La regaron el clásico o la barría. En su busca corre la competidora. Número 7 en motoneta abierta. No es en 8 sentencia. Viene ganando terrenos rápidamente. Busca los puestos de vanguardia. Número 3, Peluca Fide. Cuenta allá. Los últimos 300 metros de carrera. Por dentro mantiene la vanguardia. Número 4, Sinti Glan. Viene ganando terrenos rápidamente. Por el lado tiene una pista. Número 3, Peluca Fide. Busca la vanguardia. Cuenta allá. Los últimos 100 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera. Entre el número 4, Sinti Glan. Y el 3, Peluca Fide. Cuenta allá. Los últimos 50 metros de carrera. Y por el lado tiene una pista. Domina el 3, Peluca Fide. Clara ventaja sobre el 4. Sinti Glan que queda por dentro. Más atrás se enciende el motoneta. Y cruzaron el disco.